Yones hasta ahora, un nuevo caso de feminicidio en luta al Valle del Cauca. Una mujer de 23 años fue asesinada en Candelaria. Ingrid Tobar, ¿quién es el principal sospechoso? Adelante. Andrea, buenos días. El principal sospechoso es su expareja. Según lo que dice la familia de esta mujer, ya había sido agredida por este hombre, la había amenazado, sin embargo no había una denuncia formal ante las autoridades. Mire, Andrea, hay que decir, hay una cifra preocupante en este municipio de Candelaria. De todas las muertes violentas de mujeres este año en el Valle del Cauca, 27 han sido tipificados como feminicidios y 4 de esos 27 casos se han registrado allí en este municipio, todos en zona rural. Esta es la historia de Lina Marcela Mora, la última fuerte muerte violenta registrada aquí en el departamento. Él decía a ella que lo que era él la mataba porque la mataba, porque si no era para él, no era para nadie. La amenaza fue cumplida. Las investigaciones indican que la expareja de Lina Marcela la atacó en su vivienda en el corregimiento de Villagorgón, en Candelaria, Valle del Cauca. No estaba, no había nadie con ella y ahí fue que la aprovechó. Sus hijos de 2 y 3 años fueron testigos del asesinato. Y mató a mi hija delante de ellos. A pesar de la violencia de la que era víctima, las autoridades no habían recibido la denuncia. A que a la mujer denuncie oportunamente estos hechos porque de acuerdo a nuestra base de datos no reposa ninguna denuncia, ninguna denuncia de violencia intrafamiliar en contra de este joven. La fiscalía adelanta la investigación para determinar si fue o no la expareja de Lina Marcela, el responsable del homicidio de la mujer de 22 años. Gracias.